En esta demo asumiremos que previamente se ha contratado un servidor web y un dominio. También necesitamos la creación de una base de datos y un usuario para la misma. En la página de wordpress.org podemos ver que hay una guía donde se explica detalladamente cómo se crea esta base de datos y este usuario. Aquí lo tenemos, en el paso 2. Crear la base de datos y el usuario. Una vez que tenemos todos estos elementos vamos a pasar a la instalación de wordpress. Para realizar la demostración tengo configurado un servidor web en mi propio ordenador y a todos los efectos esta carpeta que veis aquí funcionará como nuestro servidor web remoto. Vamos a ponerlo en otra ventanita para que dé el pego. Aquí podéis ver esta carpeta. A partir de ahora este espacio será nuestro servidor web. Y este otro espacio será nuestro disco duro local. El primer paso por supuesto es bajar wordpress. Vamos a la pagina principal. Descargar la última versión, 2.8.4 en este caso. Aceptamos. Y ahí está, descargado. Lo podemos ver aquí. Ahora este archivo, tal y como está comprimido, lo subiríamos a nuestro servidor web. Que en este caso es esto. Una vez en nuestro servidor web, es comprimimos. Y el archivo comprimido ya no nos sirve para nada, por lo que lo borramos. Dentro de esta carpeta podemos ver todos los archivos que tiene wordpress. Estas dos carpetas, vp-admin y vp-includes, nunca se tocan. Aquí irá todo el contenido que será variable según el aspecto de nuestro blog, los plugins que utilicemos, etc. Pero esto lo veremos más adelante. Fijaos que se ha generado una carpeta llamada wordpress. ¿Qué ocurre? Que si nuestro dominio es del tipo... Como esto que podéis ver aquí, fu.com Tal y como tenemos la carpeta para acceder a nuestro blog, tendríamos que acceder mediante esta dirección. Si de otra manera la carpeta se llamara, vamos a exponer, fulanito, evidentemente eso repercutiría en que tendríamos que acceder a nuestro blog mediante la siguiente dirección. Como normalmente lo que queremos es acceder mediante la dirección base, www.fu.com Lo más recomendable es coger todos los archivos que hay dentro de esta carpeta y sacarlos fuera de ella. Y ya esta carpeta la borramos. Y de esta manera se consigue que accedamos al blog mediante esta dirección. Muy bien. A continuación hay que editar un pequeño archivo que se encuentra aquí, vpconfig.shample. Primero lo renombramos, quitándole la coletilla. Y a continuación lo abrimos con un editor de texto que nos proporcionará al servidor para que la instalación de nuestro Wordpress se haga efectiva. Esto del principio son comentarios. A continuación hay que rellenar unos parámetros, unas constantes mejor dicho, con los datos de nuestra base de datos. Aquí podéis ver el nombre de la base de datos que hemos creado anteriormente para Wordpress. En mi caso he puesto algo tan fácil como prueba. Mi base de datos se llama prueba. Lo ponemos aquí. El nombre del usuario que usara la base de datos, que también lo hemos creado, en mi caso va a ser usuario. La contraseña de la base de datos se pone aquí, y en mi caso es esta tan sencillita, pero se recomienda evidentemente poner una un poco más compleja. Estos parámetros, estas constantes, no es necesario cambiarlos. A continuación vemos las llaves de autenticación. Nos dan instrucciones aquí de cómo se generan. Se generan usando este link. Pues tan fácil como copiarlo, ir al navegador, e introducir el link. Y vemos que se generan automáticamente con lo que las copiamos y lo insertamos aquí encima. El prefijo de las tablas de la base de datos no es necesario cambiarlo. Y por último, el último valor que podemos cambiar es el lenguaje. Podemos poner la instalación de WordPress en castellano. Para ello habrá que introducir un valor aquí, pero primero hay que bajar los archivos de la traducción. Para ello vamos de nuevo a la página de wordpress.org y vemos que nos dice que WordPress está disponible en español. Pinchamos ahí y descargamos WordPress en español. Podemos ver ahí 2.7.1, que es una instación, una versión vieja. No pasa nada. Porque, veis, aquí tenemos el archivo. De aquí únicamente extraeremos los archivos de la traducción. Porque podéis ver que tenemos los mismos archivos que antes, pero solo nos interesan lo que hay en esta carpeta vpcontent. Concretamente esta que pone lenguajes. La cogemos, vamos al servidor, vpcontent, la misma ruta, podéis ver aquí. Pero en este lugar no está la carpeta. Y lo subimos ahí. Y ahora atentos a lo que pone aquí, porque este nombre de archivo sin extensión es lo que hay que introducir aquí. Muy bien, y ya tenemos editado el archivo vpconfig.ph. Cerramos. Este pequeño paso que voy a hacer lo ignoramos porque es para que no se me queje el cortafuegos. Porque hay un tal Apache intentando leer en mis archivos. Y ahora para instalar finalmente WordPress, vamos a la siguiente dirección. Este es nuestro dominio. Y entramos a esta dirección. vpadmin.install.php Nos aparece el mensaje de bienvenida. Todavía hay algunos textos sin traducir. Esto es debido a que el archivo de traducción que hemos descargado es de una versión anterior. Pero bueno, la mayor parte de WordPress estará en castellano. Nos pide los datos necesarios, que son dos. Tenemos el título del blog. Y un correo electrónico. Típicamente permitiremos que nuestro blog aparezca en los motores de búsqueda. Y ya basta con darle al botón de instalar. Ya está conseguido. Lo primero que hace es darnos un usuario, que siempre es admin, y una contraseña, que lo primero que haremos es copiarla. A continuación iniciamos sesión. Con el nombre de usuario que nos ha dado y la contraseña. Y como veis nos recuerda que la contraseña es autogenerada. Y para recordarla más fácilmente, lo que queremos normalmente es cambiarla. Le damos a que sí, que queremos cambiarla. Y aquí tenemos nueva contraseña. Hay que introducir una mejor que esta. Estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5 para no simplificar las cosas. Evidentemente me dice que es débil. Y actualizamos perfil. Ya tenemos nuestro blog instalado. Este es el panel de administración. Y para ver cómo ha quedado, le damos aquí. Ahí tenéis nuestra dirección. Y nuestro blog. Con una entrada de prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!